El Cajón El Cajón Juan José Vega hace muchos años me dijo que había un texto, ni siquiera un texto, un manuscrito que se encuentra dentro del convento de las Nazarenas. ¿Ya? 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 La zampoña pasa una cosa muy particular dentro de varios instrumentos? ¿Ya? 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 No se crean esto en el mismo contacto, pero utilizan la misma materia prima para construir los mismos instrumentos? ¿5? ¿Ya? Y eso me parece importante porque de pronto el ser humano busca y encuentra la manera como funcionar con la música. Porque, por ejemplo, la pentafonía que son... el uso de cinco notas. Hay unos estudios que dicen que humanamente el hombre nace con esas cinco notas en los genes Por eso es que tanto en la música asiática como por ejemplo en la música andina Se utilizan esas cinco notas y por eso se encuentra esa similitud No es que haya una conexión necesariamente No necesariamente tiene que haber una conexión para que hayan coincidencias Para que hayan coincidencias casi exactas Porque de pronto tú a veces escuchas una melodía asiática Y tú la pones en un arpa andina y es un huayno ¿Cierto? Y viceversa Tú utilizas una melodía, y me ha pasado a mí una melodía andina en quena Y lo pones en un instrumento asiático Y los chinos te van a decir que es china, es una canción china Y eso está basado en este uso de las cinco notas, de la pentafonía Y entonces a mí eso me parece alucinante Me parece alucinante porque es como descubrir, es como casi mágico Claro, hay instrumentos que son entre comillas universales Exacto Que no tiene que haber ninguna conexión El principio del tambor, el principio de la flauta O de este tipo de zampoñas Porque donde hay canaletas, donde hay tubitos La gente empieza... ¿Alguien alguna vez hizo así? Sopló, alguien sopló Pero en ese sentido... Y en el otro continente también hay inicio Y hasta... En ese sentido las fusiones y la integración de las músicas y de las culturas es sumamente válido Finalmente estamos haciendo algo más universal Solo que... Sí, lo que pasa es que yo creo que lo que hemos hecho, o sea, recientemente en los últimos tiempos Es... hemos satanizado el término fusión La fusión ha estado siempre O sea, nosotros escuchar un guaynazo del centro, de la zona huanca Tocado con una tropa de saxofones y clarinetes Si lo ve alguien de afuera y dice Mira, esos señores van a tocar... Es una... es una orquesta de swing De swing, claro Y ellos sin embargo arrancan y tocan un guaynazo Y tú le preguntas a cualquier persona Y te dice, a su madre, tremendo guayno, tradicional Claro, pero... Eso es peruanazo Ese sonido de estos... de estos... de estos metales Es un sonido de hace 70, 80 años No es un sonido de hace 200 años No, no, la fusión siempre existió Se hay guayno con trompetas Se hay guayno con... Bueno, eso es exactamente... Eso es exactamente lo que vas a hacer, Lucho, dentro de poco, ¿no es cierto? Un, digamos, más o menos, digamos, ¿no? Es como tu música puesta... tocada por la sinfónica A ver, lo que pasa es que yo creo que... Y lo he dicho algunas veces, ¿no? Que hablar de fusión en el Perú es redundar Claro O sea, un país completamente mestizo Un país completamente fusionado Ya de por sí Entonces, este... el no aprovechar esta riqueza Que nos da toda esta variedad Que felizmente el mestizaje nos da esta variedad sonora Esta variedad de instrumentos, de ritmos, de géneros Que es un festín Es exactamente igual que lo que pasa con la comida ¿No? O sea, es la misma variedad Exactamente la misma variedad Solo que todavía no la estamos aprovechando Yo creo... yo particularmente yo tengo una visión de la música Mi acercamiento hacia la música fue completamente autodidacta Yo nunca pude estudiar música Nunca me dejaron, mamá Mamita, te quiero... Saludos en el himno de la madre Saludos en el himno de la madre Los que compusieron el himno nacional eran casi autodidactas Claro, entonces... Entonces, este acercamiento hacia la música De una manera autodidacta De una manera lúdica A mí, en mi experiencia de vida Me hace ver que la música, en realidad, no tiene géneros O sea, los géneros en la música son... Para organizar, digamos Para que organizes tus discos en tu casa Para que los ordenes en tu casa ¿No es cierto? Entonces, claro, de pronto Vamos a hacer un concierto con La Sinfónica En donde voy a mezclar mis composiciones Que están basadas en ritmos andinos Con instrumentos peruanos Con instrumentos peruanos Y para mí son... Bueno, claro, con 60 músicos en escena Con todos los instrumentos de La Sinfónica Y nosotros con los instrumentos... Con los instrumentos occidentales y los peruanos Y los tradicionales Pero... A mí lo interesante es que en ese día No vamos a ver ni instrumentos tradicionales Ni instrumentos occidentales Vamos a ver 60 humanos Que quieren comunicar algo a través de instrumentos 60 peruanos Que quieren comunicar algo a través de instrumentos Y al mismo tiempo también Mostrar los instrumentos tradicionales De una manera universal O sea, demostrar que una quena O un charango Pueden ser solistas de una sinfónica Y no solamente una sinfónica en el Perú Sino una sinfónica en cualquier parte del mundo Que un instrumento como una zampoña O una quena puede ser tan versátil Como un oboe O como un fagot Entonces, yo creo que... Hay que aprovechar Nuestra condición de mestizos Nuestra condición de variados No ser puristas, digamos Que es lo opuesto, digamos Que claro Y no ir en contra de la evolución natural Que es el mestizaje Que es el crecer Que es el explorar Y que es alimentarse De todas las posibilidades culturales posibles O sea, sería un desperdicio O sea, de verdad Sería un desperdicio En el Perú Con tantas variedades Y con tantas posibilidades De pronto solamente Hay que asillarnos En que No El charango Es para tocar solamente para acá La música criolla Es solamente para los de la costa La música, ¿no es cierto? Un que Nacho No puede conversar Con un cajón O un charango No puede ser abrazado Por un corno inglés ¿Me entiendes? O sea, las texturas Y las posibilidades sonoras Que pueden salir de ahí Son infinitas Y son alucinantes Y tenemos la posibilidad De hacerlos ¿Por qué no hacerlas? Esa es la pregunta ¿Es la primera vez Que sucede algo así? Bueno, con tu música De todas maneras ¿O no? Con mi música, sí Es la primera vez Que yo voy a tener Todo un concierto completo Con La Sinfónica Ya hace algunos meses La Sinfónica me invitó A tocar una obra mía El cual para mí Es un universo O sea Mi cerebro ha cambiado Completo No sé si se ha volteado O qué sé yo Pero ha cambiado completamente A nivel de De estas posibilidades sonoras ¿No? De pronto Yo que vengo De la música popular Y estamos acostumbrados A los instrumentos Que hemos tocado Toda la vida De pronto Entra al universo clásico Te juro Que es así como El universo En la concepción De la palabra ¿No? Infinidad de posibilidades Y infinidad de posibilidades Imagínate De mezclar La textura De una caña de bambú ¿No es cierto? Con de pronto Un fagote En la misma línea O sea Esas Ese tipo de texturas Yo creo que Son las que Podemos disfrutar Y que seríamos La verdad es que Bastante mezquinos En no aprovecharlas O no experimentarlas Rafael Vamos a hacer el intento De ponernos serios Y académicos Cuando estás Frente a tus alumnos Y tratas de establecer Un criterio Para clasificar La música peruana ¿Cómo lo haces? ¿Por géneros? ¿Por regiones? ¿Por grupos sociales? ¿O existen una serie de cruces posibles? De hecho De hecho Es lo que más sucede Esos cruces están siempre Es como hablar del huayno Y que el huayno del Cusco Sea el representativo Como sucede Por ejemplo Con el quechua Con la academia Claro Hay varios quechua No, no Este es el O con el castellano Sin ir más lejos ¿Cuál es el castellano? Bueno El de Castilla Son los castellanos del Perú Claro Entonces Lo que hablamos nosotros Finalmente no es castellano Porque no es Castilla No, no, no Hemos enriquecido el idioma Con una serie de giros De expresiones De palabras Etcétera Con esto en la música Es lo mismo O sea Tienes Por ejemplo La maravilla Que significa El barroco andino O sea Toda una onda europea Toda una música Un concepto musical Que es utilizado aquí Por la iglesia Para evangelizar Y que finalmente Logra mezclarse Con algunas ideas Con algunos sonidos Con algunos colores Con timbres Del ande Y que termina siendo Un tipo de música Que no es Exclusivamente andina Que no es necesariamente El barroco europeo Pero si funciona Para sensibilizar Por supuesto Se te toca Aunque fueras un infiel Te conviertes Bueno Y con esos Con esas posibilidades De sistematizar O tratar De sistematizar La música peruana Regresamos En el siguiente corte En el siguiente corte Que no es En el siguiente corte Gracias por ver el video.